bienvenidos a este programa en Superusa TV. Mi nombre es Alfonso Quintero y está en Atlanta, Georgia, Betty Palomino. ¿Cómo estás, Betty? Hola, hola, Alfonso, ¿Cómo estás? Encantada de estar aquí en tu programa. Una mujer emprendedora. ¿Cómo te sientes ahora? Claro que sí, emprendedora y ganadora, Alfonso. Definitivamente, siempre me he sentido como una mujer muy ganadora, más aquí cuando llegué a este país, hace más de 22 años como inmigrante, a empezar una nueva vida. Estaba muy joven, pero llena de muchas ilusiones, de muchas ganas de llegar a este país y triunfar. Y fue así como llegué aquí hace, como te repito otra vez, hace 22 años, empecé a trabajar todo, como cualquier inmigrante que llegue a este país, a trabajar desde cero. Trabajé como mesera en restaurantes, trabajé en limpieza de casas usadas y tuve la oportunidad para empezar a trabajar en limpieza de casas nuevas. Y fue allí donde conocí al padre de mi segundo hijo, que trabajaba en construcción y fue cuando, cuando comencé en esta industria, en esta industria tan dura de hombres. Y ahí fue cuando, cuando, cuando comencé, cuando comencé a trabajar con mi esposo en ese tiempo. Y empezamos a trabajar en diferentes ramos de la construcción y fue cuando en el 2006, o sea, ya venía, como dicen, teniendo el sueño americano, lográndolo. Cuando en el 2006 me sorprendió un accidente sumamente fuerte, soy una sobreviviente, de un accidente que me dejó paralizada de la cintura para abajo. Y donde tuve un pronóstico demasiado aterrador, demasiado fuerte, que era que nunca más iba a volver a caminar. Y, pues, la verdad, es que la tenacidad y el amor a la vida, a mis padres, sobre todo a mis hijos, pues fueron los que me dieron nuevamente esa, esa fuerza que yo necesitaba en la vida para levantarme nuevamente y caminar físicamente, no solamente caminar físicamente, sino también, pues, caminar en los sueños que yo traía desde que llegué a este país y comenzar de ceros otra vez a con eso. O sea, lo que te alcanzo a escuchar, entonces, vienes, das y te metes en una industria que ha sido básicamente para hombres, que es en el tema de la construcción. Allí, aquí, allí llevaban la contabilidad o te metías a trabajar también a los edificios, a los techos, o sea, hacía el trabajo de cualquier hombre. Bueno, bueno, nosotros empezamos para trabajo residencial, lo que hacía mi esposo, el esposo que yo tenía en ese tiempo, era ladrillo, era meso, y pues, yo empecé a trabajar, ayudarlo en la parte administrativa, yo estudié administración de empresas en mi país, si yo lo ayudaba, pero te digo, pero te digo, Alfonso, o sea, ya en más de una ocasión me tocó que cuando, pues, a veces el personal no le quedaba mal, pues iba, hasta una vez me recuerdo que me tocó hacer mezcla, mezcla para pegar ladrillo, y él necesitaba que me ayudara, y yo me fui, me ayudé, le dije, hagámosle, porque eso lo necesitamos sacar, y así lo lo importante era cumplir, ¿no?, a nuestros clientes, a los clientes. Pero tú, 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 tú cuando llegaste, hacía 22 años, que habías estudiado, tú eres colombiana, ¿no? Sí, yo soy colombiana, yo soy en la ciudad. ¿De qué parte? ¿De qué parte? Bueno, mira, yo, yo tengo un revuelto de todo, un poquito. Yo, 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 yo nací en Onda Tolina, y a la edad de los, de los 10 años, fui a Bogotá a vivir con mis padres, y de ahí yo estuve hasta los 17 años, que me casé, y tuve mi primera hija, y de ahí yo fui para Cali. Yo viví en Cali aproximadamente unos 3 años, y de ahí fue cuando vine para aquí, para, para Estados Unidos, para Atlanta. Ok, ok. Pero digo yo, no, no terminaste nada, o sea, en Colombia, madre, familia, ama de casa, y no, no hiciste ninguna carrera. No, 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 sí, sí, te repito, yo estoy administración, de empresas. Ah, terminaste administración de empresas. Sí, 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 yo terminé administración de empresas. Y siendo, y, y, pero nunca, en Colombia yo nunca ejercí como administradora de empresas. Yo trabajé en la parte comercial, yo vendí seguros de vida y de capitalización, y de ahí pasé a la industria farmacéutica. Yo fui visitadora médica para el laboratorio Pfizer, pues que ya ustedes bien conocen, es un laboratorio bien conocido, y, y de ahí duré trabajando aproximadamente como un año y medio, y fue cuando me dio la oportunidad de venirme para acá. Me alcancé a graduar en Colombia, pero la verdad nunca ejercí, y fui aquí cuando, cuando se me despertó ese espíritu emprendedor, y, y tuve la oportunidad de comenzar con mi empresa. Entonces, te vengo en Home Depot, yendo a Home Depot, comprando cosas, ayudando a tu primer esposo en, en su trabajo de construcción, hasta que ocurre ese fatal accidente. ¿Recuerda la fecha del accidente? ¿Cómo ocurrió? Claro. ¿En dónde ocurrió? Claro, mira, esos son, esos son fechas que nunca se lo olvidan a uno. No, nunca, nunca. No, nunca, eso fue el 12 de febrero del 2006, eso fue un domingo, estábamos en invierno, y, pues, nos dio por, por, bueno, realmente íbamos para, era otro destino, pero con las personas con las que yo andaba, estábamos ese día, él tomó para Norcarolina, y a última hora decidió que esquiáramos, y llegamos a un parque en Maggi Valley, y, eh, no teníamos el, el vestuario adecuado, y tomamos una, una clase de, para esquiar, cuando bajamos, bajamos a almorzar, vimos a unas personas que se estaban tirando por una montaña, y nos pareció divertido, eran como unas donas, ¿sí? Y fuimos, almorzamos, compramos una dona, y llegamos a tirarnos con todos los, las personas con las que estábamos, inclusive yo tenía a mi hija mayor conmigo, de 12 años, pero la verdad, no, no, en ese momento, pues, no nos percatamos que fuera peligroso, ¿no? Y pues había, como te repito, había otras personas que se estaban tirando, y ahí. Había, había, había licor de por medio, y ya estaban impusivos. No, 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 para nada, eso fue un domingo en la mañana, no, no había cero licor, como te digo, estaba mi hija ahí, mi hija estaba de, de 12 años, había varias, otras parejas que también íbamos con sus hijos y ahí fue cuando empezamos a tirarnos como te digo, no, vimos otras personas que se estaban tirando en esas donas, no lo vimos, no sé si tú conozcas de qué te estoy hablando, son como unos neumáticos Sí, 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 no, inclusive tuve el privilegio ahora esa zona que me estás hablando tuve el privilegio de vivir allí en Atlanta durante algún tiempo montando una estación de radio allí en Atlanta y de esa zona que tú me estás hablando y de lo que me estás hablando sí tengo pleno conocimiento, claro que sí entonces les quedó fácil para la gente que como el que estuviera en una piscina, ¿te acuerdas aquella época donde inflaban las llantas de camión el neumático del camión? Entonces entonces inflaban el neumático del camión y ese neumático lo pones en el río entonces tú te subes en el neumático es más todavía en Colombia en ciertos lugares lo hacen en el río tuve mi hija me mostró un video en una zona palomino en la guajira donde tú vas en el río zona palomino sí, así se llama por la parte de la guajira ah mira es tu apellido es tu apellido entonces la gente va en el río van estos neumáticos de camiones va acostado y va pasando por todo el río hasta que llegan a un nivel y obviamente ya después viene la catarata y ahí termina el recorrido por el río pero sí sé de lo que me estás hablando entonces te subiste en uno claro y exactamente igual en eso que tú me estás diciendo pero pues en lugar de río pues era la montaña y pues estaba completamente blanco sí, estaba cubierta de nieve y fue quién sabe con qué pues eso como era bajada montaña eso quién sabe con qué fue que que golpeó salí yo me monté con otra persona yo iba en la parte de atrás ella salió volando por un lado yo salí por el otro la otra chica se volvió a parar ella se rompió aquí un huesito en la clavícula o una fisura perdón creo que tú pero yo así no me volví a parar yo sí ahí quedé yo seguí rodando y fue cuando el dolor pero un dolor en las entradas yo pensé que la verdad yo sentí que yo me estaba muriendo y de ahí yo ya no me fui a volver a parar fue cuando que enterré en la nieve y ya pues ya vino el helicóptero a rescatarte llegó una ambulancia luego fue una ambulancia o sea ya cuando llegaron llegaron los amigos con los que estábamos y ya pues vete y pare vete y pare yo no me pueda parar y cuando ellos dijeron que yo ya no me no me podía parar y yo les repetía tengo mucho dolor tengo mucho dolor y era como si me estuviera muriendo y ya la voz se me iba ya no puede ni hablar ni respirar entonces fue cuando ellos rápidamente llamaron a la ambulancia llegó la ambulancia y como entre seis personas me sacaron en una camilla y fue cuando me llevaron a un centro médico y en el centro médico uno pequeño dijeron no aquí no la podemos tratar a ella porque lo que sucedió fue demasiado grave fui inmediatamente trasladada a un centro un hospital especializado y fue cuando pues ya con estudios rayos X en Morales y todo el tema fue que pues me dieron la desafortunada noticia que nunca más iba a volver a caminar oh my god te lo dijeron eso ocurrió un domingo a los cuánto tiempo te lo dijeron eso fue un domingo el domingo a medianoche yo pienso que serían como las doce una de la mañana la verdad yo no era consciente del tiempo pero pasaron una hora el mismo domingo te lo dicen claro o sea tal vez doce una dos de la mañana eso sería la verdad yo no no tuve noción del tiempo en ese momento porque pues a mí me mantenían muy dormida a mí me colocaban me empezaron a inyectar morfina sí y pues yo la verdad yo estaba completamente dormida y había momentos que me despertaban sí como para algún tipo de examen que me hacían volvían y me dormían y para la la noticia sí volvían y me despertaron y fue cuando me dijeron que que nunca más iba a volver a caminar eso fue como que sin embargo yo decía pero pero este doctor ¿qué me está hablando? ¿qué me está diciendo? yo digo mira mira Alfonso realmente yo no sé si fue bueno o malo pero yo en ese momento no le creí al doctor yo dije este doctor ¿de qué me está hablando? ¿sí? ¿por qué me está diciendo esto? ¿el no me conoce? y yo y pues siempre he pensado digo no es que yo todo lo que yo he logrado pues yo lo he conseguido el doctor no me conoce y pues bueno o malo yo no conocía mucho lo que me había pasado en ese momento no dimensionaba lo que me estaba sucediendo pues yo dije no pues esto ¿qué me está hablando? ¿qué me está diciendo? o sea esto esto no no es y así fue como 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 yo desde tal vez yo nunca nunca me visualicé en la silla siempre pensé en salir adelante en levantarme obviamente te digo momentos que que yo pues intentaba de fallecer ¿sí? momentos de oscuridad bajones muy muy graves en mi vida y pues porque de ahí me pasaban un montonón de cosas más Alfonso pero digamos digamos ya habían descubierto que el problema era en la columna o sea sí claro claro ponle que que tal vez el lunes en la madrugada o ahora yo no era consciente del tiempo pero a mí sí obviamente horas después me dijeron que yo nunca más iba a volver a caminar me despertaron era un cuarto me despertaron y había una junta de médicos ahí no sé cuántos enfermeras y todo el cuerpo médico había un como como dos tres personas del grupo con el que yo estaba y fue cuando dijeron que me dieron la noticia señora señora despierte y que tenemos una noticia que darle y fue cuando me dijeron que nunca más iba a volver a caminar así literal como te estoy diciendo pero o sea ni se tomaron el tiempo se fue todo tan rápido para decirte ese concepto o sea a las 12 horas 14 horas del hecho decirte señora usted no puede volver a caminar o sea claro lo que lo que me lo que me lo que me lo que me era su lesión fue demasiado grave y usted nunca más se va a volver a levantar y yo le decía mire yo estaba acostada en la cama en la cama y de Alfonso y estaba todo el médico la verdad yo sí a mí nunca se me va a olvidar la cara de ese doctor la tristeza con la que me estaba hablando porque él sintió lo que me estaba diciendo a mí yo lo miraba yo le decía nunca 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 acostada en mi cama así el poquito que yo podía hablar y él me y yo le decía nunca 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 y él me decía no y yo le hice otra pregunta y le dije voy a volver a poder tener hijos a mí nunca se me va a olvidar yo porque pregunté yo ya tenía mis dos hijos y me dice hijos si va a poder volver a tener pero caminar si no y que iba y que iba a quedar en una silla de ruedas y usted se va a poder mover y todo pero en una silla de ruedas y en ese momento no movía nada no en eso o sea y eso fue un proceso Alfonso o sea yo yo de de esa noticia o sea yo solamente en ese momento podía mover mis ojos o sea yo no podía mover ni mis brazos ni nada y en ese momento tenías a tu hija a tu lado tus amigos que te habían acompañado a esa extensión de invierno y tu esposo de ese momento la única persona con la que estaba en ese momento fue mi hija de 12 años porque el esposo que tenía en ese momento él estaba en Colombia con mi familia y en ese tiempo nosotros pues tuvimos nuestro niño el niño que teníamos que tenía 4 años y mi familia por por temas de visa que nunca habían podido venir a Estados Unidos él estaba llevándole a mi mamá a mi familia que conocieran el niño y ellos se encontraban en Colombia y yo estaba aquí sola con mi hija o sea que en ese momento estabas completamente sola en un hospital de Georgia en North Carolina eso fue en un hospital estás completamente sola en un hospital de North Carolina bueno y ahí ahí en ese momento qué pasa o sea estás en un hospital te dicen que no vas a volver a caminar qué pasa en ese momento contigo o sea te vas para tu casa te quedas en el hospital te llevan a hospital cuál es el siguiente paso claro no eso eso fue un proceso demasiado largo Alfonso o sea lo que yo te estoy diciendo es literal el pronóstico que me estaban dando a mí y yo en ese hospital a mí me dijeron bueno usted va a quedar unos días aquí porque tenemos perdón usted va en unos días la vamos a operar porque a usted le tenemos que abrir la espalda porque le tenemos que poner unas barras de titanio para que sostenga su columna y va a estar un tiempo aquí va a estar aproximadamente como un mes mes y medio mientras que le enseñamos a a su vida nuevamente en silla de ruedas en ese tiempo yo tenía era terapia ocupacional entonces ellos me tenían que volver a enseñar a mí a vivir a vivir a cómo iba a ser mi nueva vida ¿cuántos años tenía en ese momento? 29 29 añitos 29 añitos 29 añitos y entonces tienes que asumir la condición y permanece en ese hospital con las terapias y todo ¿cuánto tiempo? bueno en Norcarolina bueno me hicieron una cirugía como a los 2 3 días porque que tenía que esperar que la que la que la espina la médula espinal perdón desinflamara un poco ¿sí? para luego pues ponerme las las barras de titanio y de ahí estuve aproximadamente como 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 mes y medio en Norcarolina ¿sí? a ella me empezaron a hacer terapia terapia ocupacional ¿verdad? a como vestirme en la silla a como sentarme en la silla pero como te digo fue poco a poco poco a poco pues yo yo fui recuperando ya los brazos pero pero de la cintura para abajo no movía absolutamente nada y ahí fui trasladada a un hospital aquí en Georgia en la planta John Glensy que era un centro de rehabilitación para seguirme con mi proceso de rehabilitación pero en silla de ruedas ya tu ya tu esposo ya en Colombia se había enterado toda tu familia sí claro claro ya se había enterado inclusive él él llegó como ah porque pues rápidamente actuaron en Colombia para una visa como humanitaria humanitaria para mis para mis padres claro y pues obviamente él los ayudó en ese momento a que a que ellos hicieran esto yo creo que él vino como a los cinco días mientras que ayudó a mi familia a hacer esto en la embajada y se vino rápidamente con el niño y creo que si no estoy mal no creo que él vino con mi mamá si no o no o no me acuerdo si vino primero él y luego a los días mi mamá algo así pero pero pues ya entonces ya ya te enter entonces te hacen la primera cirugía te hacen la primera cirugía y te trasladan ya a Atlanta sí en ese momento ahí qué pasa contigo bueno entonces ya llego yo a a Duluth a un centro de rehabilitación especial y yo decía bueno y déme terapia física no que terapia ocupacional y yo como yo no pero yo necesito terapia física no no señora usted no necesita terapia física porque usted nunca más va a volver a caminar si sigue en eso la yo empecé mira Alfonso yo empecé a decir no 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 yo necesito mi terapia física o sea yo necesito yo necesito o sea esto esto a mí yo no yo sé que yo necesito mi terapia ocupacional y yo sé que me voy a demorar en este proceso pero yo necesito terapia física y no yo no sé lo único que me decían los médicos las enfermeras y todos me decían no su doctor doctor de cabecera no lo autoriza no lo autorizaba porque pues la terapia física que usted haga eso no va a servir de nada no pues muy desmoralizante o sea ni siquiera ni siquiera ni siquiera te autorizaban a la terapia física de por lo menos como colocan los tubos para tratar de colocar los pies y tratar de caminar no no Alfonso o sea de verdad que es muy triste a mí yo decía pero Dios mío como no me dan terapia física y la única terapia era que me enseñaban era a vestirme ya en silla ruedas como con una tabla como transferirme de la cama a la silla de ruedas como bañarme miren me acuerdo tanto Alfonso que en el centro de rehabilitación que yo estaba ellos tenían como una especie como unos apartamentos y los tenían acondicionados para para personas con discapacidad entonces me enseñaban me querían enseñar a aprender a cocinar en silla de ruedas ¿sí? hacer jardinería en silla de ruedas ¿sí? habituarme ya en mi nueva vida yo peleando y tú peleando tu terapia física ¿cuánto cuánto tiempo pasa entre la negación de ellos de darte tu terapia física e insistir en la terapia ocupacional ¿cuánto tiempo pasa? como un mes yo pienso que aproximadamente como un mes porque de todas formas al yo no recibir respuesta o que ellos me dijeran sí listo vamos a hacer su terapia física mira yo en mi cuarto y literal te lo estoy diciendo yo empecé tan pronto me pudieron sentar en la silla de ruedas ¿verdad? pero yo ya empecé como 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 a tratar yo misma de de hacer el movimiento de tratar de mover mis piernas ¿sí? cuando a las semanas Alfonso muevo pero cuando yo logré mover no se veía ¿sí? pero dentro de mí yo lo sentí y le llamo al doctor le digo doctor mire pero no se veía ¿sabe qué me contesta? me dice mire lo que pasa es que el músculo tiene memoria no sigo así no se emulsione porque el músculo tiene memoria y y el y son movimientos involuntarios que puede que pueden tener sus piernas y yo Dios mío ¿qué voy a hacer? ¿cómo hago? ¿cómo está este médico? y convencelo que me haga que me mande la terapia física y tú alcanzaste a sentir tu dedo tu pie la pierna o sea el muro de la pierna claro tú lo alcanzaste a sentir pero por dentro o sea yo lo sentí pero pero no era visible ¿sí? entonces cuando cuando ve eso debe ser desesperante y desmotivante que yo tratando yo estaba feliz ya me mando a llamar al médico y todo doctor mire cuando me dicen no los músculos tiene memoria no se ilusionen Dios mío yo sin embargo yo seguí seguí en mi cuarto Alfonso y era tanta las ganas y yo me visualizaba Dios mío yo me visualizaba así en los gimnasios yo decía cuando tan pronto llegue a mi casa yo voy a comprar sudaderas me voy a pasar en el gimnasio pero yo me paro porque me paro porque yo no quiero salir de esa silla yo nunca me visualicé en la silla realmente y fue cuando de tanto hacerle fue que ya logré mover pero ya fue visible o sea yo lo llamo mando a llamar al doctor él me mira la pierna y yo me concentré y lo creo pero era muy mínimo y él me mira y me dice ok le voy a ordenar la terapia física oh Dios mío entonces no Dios mío le dije sí sí por favor te lo pido te lo pido mándeme la terapia física pero 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 yo la necesito o sea todavía déme la oportunidad déme el chance de 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 esa terapia no me la niegue tal vez yo le doy gracias a mi obstinación que que siempre he tenido mi mi terquedad en las cosas cuando quiero algo y yo yo decía pero porque ese señor si no me conoce es que la ni no me conoce como me va a decir que yo me voy a quedar en una silla de redes yo digo tal vez no sabía todo lo que era este tipo de 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 consecuencias en la médula y de pronto y de pronto los médicos a veces desconocen los milagros de Dios también que que están allí y que obran así estamos hablando con Betty Palomino autora del libro de la tristeza al éxito de la tragedia al éxito de la tragedia al éxito que está estará lanzando próximamente nos está contando el episodio más difícil que tuvo en su vida en materia física entonces ya llegas a tu casa al mes ya llega ya te reciben tu esposo tu niño medio dos meses yo pienso que pasó aproximadamente como unos dos meses pero ya cuando te autorizan la terapia física ¿qué pasa? bueno pues yo duré en ese centro de rehabilitación duré prácticamente como otro mes mes y medio como otro mes sí porque yo duré un mes en en Orcarolina y otro mes aquí en el centro de rehabilitación aquí en Aplante ok ok y entonces cuando viene la primera semana la terapia física ¿qué pasa? cuando ya te autorizan digo Dios mío con mi libro se hace una novela de Netflix con mi vida no no es que tiene para el libro tuyo tienes material con todo lo que te pasó así es y cuando y cuando lo leas te vas a quedar con la boca abierta bueno llego a mi casa aquí estoy con la boca abierta llego a mi casa con los días empecé a tener problemas con la persona que estaba casada me di cuenta pues que que empezó a andar con otra persona ya me salió que no quería estar conmigo alrededor de él habrán pasado unas semanas ¿todavía tú en silla de ruedas y él te dice eso? así es así es pero así es ya entré a un proceso de de divorcio y fue cuando ¿divorcio? te repito la pregunta ¿divorcio en plena silla en plena silla de ruedas? de separación en ese momento no fue todavía divorcio pero sí de separación de pues él me puso pues como dice los las cartas sobre la mesa y pues que no quería estar en seguir con la relación que yo iba a estar bien que no me iba a faltar nada bla 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 pero pues que él no no quería seguir más en la relación y fue cuando cuando ya la relación se empezó a a finalizar bueno eh oye muy fuerte ¿no? o sea eh porque uno tú estás débil físicamente obviamente al estar débil físicamente estás moralmente vulnerable ah vulnerable 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 eh y entonces el ser humano lo que menos hay gente como que no tiene timing y este señor en ese momento lo que llaman los gringos timing es tiempo justo de de no era el momento justo de de ir a pedir un divorcio y una separación deja ver qué pasa ¿no? definitivamente es así pero pero hay personas de pronto algo cultural era el de nacionalidad mexicana no sé es algo que yo creo que yo creo que yo creo que por encima de los mexicanos hay gente buena y hay gente mala hay gente mala exacto una persona mira yo te lo digo sinceramente sinceramente eh porque justamente le pasó un amigo que en mitad del cáncer cuando él le descubre en cáncer va donde la esposa por la que llevaba ya 10 años casado y le dice me descubrieron cáncer y ella le responde ¿quién te lo va a cuidar? yo no ¿la esposa? la esposa le responde a él y yo y le dice él le dice me acabas de descubrir cáncer y entonces ella le dice ¿y quién te lo va a cuidar? porque yo no increíble y yo te iba es la es la respuesta que le da ella que ella le da a la a la inquietud del tipo del cáncer entonces imagina ustedes se pueden imaginar amigos televidentes ese tipo que le acaban de decir unas horas antes que tiene cáncer y considera que la con la que lleva todo ese tiempo va a cuidarle ese proceso que tiene dos opciones o vives o mueres entonces si mueres pues alguien que te va a acompañar hasta el final de tus días no importa cuánto pueda durar el cáncer y si vives alguien que te ayude a reconstruirte entonces yo considero es decir que una persona bueno lo que pasa es que ya el tema del matrimonio está tan devaluado que ese tipo de personas como lo que te pasó a ti entonces estás en una silla de ruedas y la persona en lugar de esperar para saber qué va a pasar con Betty te empieza a hablar de separación y de divorcio de separación y algo que estabas mencionando ahorita de lo que tú dijiste y me sorprende que haya que haya sido una mujer porque normalmente en este proceso que me pasó a mí de rehabilitación de varios sitios de rehabilitación que yo estuve y veía personas en mi condición y con accidentes como en mí o con discapacidad en silla real la mayoría la mujer se quedaba al lado del hombre ¿sí? ¿la mujer se quedaba al lado del hombre? la mujer en la mayoría de casos la mujer se queda al lado del hombre y el hombre estadística ¿no? y pues casos que yo conocí no te estoy diciendo que sea así completamente los dos casos que yo conocí y las personas con las que yo hablaba de pronto también fue como yo actué ¿sí? porque pasaron también muchas cosas más después yo me volví como una mujer muy permisiva en ese momento ¿sí? yo no me di mi valor en ese momento cuando yo estaba en una silla de rueda yo a él lo le empezó a pues no sé pues empezó a hablar con mujeres y yo permitía eso yo debía haberlo parado con la primera llamada cuando la primera vez que él me dijo que él se sentía atraído por otra mujer pero yo ¿qué empecé a hacer? yo empecé a llorar a suplicar a decirle no me deje no me haga esto ahorita ¿sí? y él solamente me decía usted va a estar bien él o sea él tomó una una reacción que yo desconocí en ese momento ¿sí? pero yo en ese momento yo no me di ni valor ¿sí? yo lo veo así ¿sí? y también por ese miedo no es que yo creo que yo te decía ahorita yo de todas las cosas también pasaron en ese tiempo de ahí yo empecé con un temor yo decía yo no me quiero quedar sola yo como me voy a caer en una silla de ruedas Dios mío ¿qué vas a tener? y yo solamente me volví dependiente a un hombre y no me di mi valor de acuerdo a lo que tú nos estabas contando antes le quiero decir a la gente que estamos hablando con Betty Palomino autora del libro de la tragedia al éxito nos está contando una experiencia de vida maravillosa pero hay que decir una cosa muy importante de acuerdo a lo que nos has contado tú no estabas sola tus padres tenían una visión humanitaria tenías una niña de 12 años mi madre mi madre llegó aquí mi madre tu madre tenía una visión humanitaria tenías una niña de 12 años tenías el niño o sea tú realmente sola no estabas lo que tenía lo que tenía lo que tenía al lado era una estampilla un pegote exacto pero yo no lo veía así Alfonso en ese momento yo no lo veía así es que a veces es mejor estar solo que más la comunidad y mira hasta que yo mira Alfonso y te digo una cosa yo con todo pero definitivamente el ser humano es que así aprende o sea yo con todo eso fue lo que me pasó fue que yo aprendí yo llegué a un punto que yo digo yo prefiero estar sola que estar mal acompañado y no y ven te cuento algo así rapidito después de eso estando yo ya en ese punto de separación de permitir que lo llamaran que hablaran que saliera con una con la otra bueno porque ya al final no estaba con la con la que me dijo que iba a estar sino que empezó a salir con con varias personas con ese miedo a quedarme sola salgo vino mi hermana de Londres con una amiga fuimos a a un concierto conozco yo una persona que empezó le dijo a mi amiga eh mira puedo llamar a a esta pero a Betty me llama mi amiga me dice puedo que si podía hablar que si me podía llamar que si podía darle mi teléfono me llama esa persona ¿qué te pasó? le cuento me dice tu esposo le cuento lo que me estaba haciendo mi esposo no rehabilitate tú tú estás muy joven tú eres muy bonita te vas a quedar sola no sé qué no te valora entonces pero fue también por decisiones que uno mal toma porque dejé que entrar a mi vida una persona que no conocía por temor a quedarme sola ¿sí? y me involucré con él pues ay ven te acompañó en las terapias y no sé qué ay mire mire Alfonso y de ahí fui víctima de la peor violencia física y psicológica que yo pude vivir ¿con el nuevo que llegó? con el nuevo que llegó es decir o sea por eso te digo que mi vida o sea fueron cosas muy gruesas que yo pasé todo esto lo estás viviendo en una silla de ruedas viene un tipo te conoce te dice te voy a acompañar me empiezo a rehabilitar te empiezo a rehabilitar ya empieza la terapia física a funcionar ya la terapia física empieza a funcionar empecé yo en un caminador pero pues yo caminaba supremamente mal o sea prácticamente yo me me sostenía era ese caminador ¿sí? empiezo me dice rehabilítate tú estás muy joven me acompaña en la rehabilitación de un momento a otro pues ya mi relación con el papá del niño estaba terminando me involucro con esa nueva persona no pero pues de verdad lo que te digo o sea pasé maltrato físico psicológico pero al final a veces son personas o que ángeles que llegan a tu vida no seres de luz a veces tú hay personas que llegan a tu vida con algún propósito ¿sí? sí porque mira yo te puedo o sea tú saliste ¿tú te acuerdas aquel adagio de nuestros abuelos que decía saliste de Guatemala para caer en Guatepeor? Guatepeor literal o sea literal yo salí de Guatemala para Guatepeor o sea porque aquí ya aquí ya hubo violencia doméstica violencia física pero pero psicológica tremenda tremenda una violencia que casi casi mejor dicho de morir dos veces está en mi libro sustentado salgo yo huyendo como inmigrante otra vez me iba para Canadá con mi mamá y con mi tía que ellas fueron testigos de 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 esa violencia que yo estaba viviendo ¿sí? por eso fue que yo tomé la decisión de irme para otro país que en ese tiempo mi tía estaba recién llegada y nos 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 dieron la idea de ir a a Canadá a empezar una nueva vida no me va a creer Alfonso llegando a Canadá a la frontera de Búfalo en Mississauga mi accidente otra vez ¿cómo ya? mi accidente otra vez mi accidente otra vez cogimos un hielo en la carretera era un 25 de diciembre casi a las 4 de la mañana uy estaba eso estaba nevando terrible estaba nevando terriblemente empieza el carro a dar vuelta y pues el carro perdía total llegó una ambulancia rápidamente llegó un un carro de policía nos llevaron rápidamente a un centro médico pero afortunadamente físicamente no nos pasó nada oh mi Dios o sea pero tú pero tú ya habías salido ya ya estabas caminando en ese momento andaba en dos bastones dos bastones el día del accidente el día del accidente a Canadá andaba en dos bastones y tú sales huyendo por el tema de violencia el tema de violencia o sea ajá a esa altura me imagino ya era ciudadana americana presidente presidente y obviamente tenemos el acceso a Canadá entonces ya sales huyendo de este personaje te acompaña tu mamá sales huyendo allí porque el tema ya había caído en que tú podías hasta perder la vida con este hombre ya era era un ser enfermo un loco si era un psicópata lo digo Dios mío era era un psicópata el tipo se obsesiona contigo y y y te lleva hasta ese nivel de tener que huir de hacia Canadá claro porque es que mira Alfonso cuando uno de mujer entra a una relación tóxica si eso es obviamente cuando pasaban esos momentos de violencia tan drástica pues él después como era una persona bipolar entonces él estaba bien un momento después estaba terriblemente mal y ya cuando le pasaba eso entonces ya empezaba a pedir disculpas de qué le pasaba que lo perdonara que que yo lo ponía así que que no sé qué entonces pues empieza uno en relaciones conflictivas tóxicas si y fue cuando tomo la decisión me voy para Canadá tengo el accidente otra vez cuando ya me di cuenta que estaba en Canadá sin carro nieve odio la nieve porque mi accidente fue nieve y yo dije no a veces pero a veces son cosas que experiencias que necesita para uno madurar como persona y crecer yo no sé yo como lo único la única pregunta que elija al doctor y voy a poder volver a tener hijos y al consenso sorprendente tengo una hija maravillosa también como mis otros dos hijos que llegó en otro momento de mi vida donde tengo una relación una pareja estable me conoció así y y la verdad que que es una relación que no deja de haber problemas como las parejas pero es una relación de de mucho respeto como debe ser ahí está ahí estamos viendo ahora cuando veas en YouTube después de lo veas ahí estamos viendo a a Daniel con su barba ahí está con él y se ve que son una pareja bonita y veo un muchacho delgado alto él ese debe ser ya tu hijo ¿no? ya el gran hijo sí es el de cuatro el de cuatro añitos hoy en día tiene diecinueve años tengo una hija que de veintisiete soy abuela ¿qué se le puede decir a alguien que tiene que comenzar de nuevo el dos mil veintidós que no me fallezcan que yo también estuve un enero pensando que iba a hacer con mi vida estaba que no solamente estaba paralizada de la cintura para abajo sino también me sentía paralizada de cabeza la cabeza no sabía qué hacer estaba completamente deprimida ¿sí? una angustia que invadía todo mi ser pero que supe levantarme y que no no despallecer ¿sí? que las experiencias que todo lo que le pasa a uno son aprendizajes de la vida ¿sí? y para mí todos los aprendizajes que yo tuve es para 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 estar donde estoy hoy ¿sí? de poder encontrar mi propósito y poder llevar todo lo que me pasó a otras personas para inspirarlas que todo en esta vida se puede simplemente con una gran determinación y fuerza ¿sí? que no que no que tampoco siempre por más hay momentos que uno va a desfallecer porque la vida no es fácil ¿sí? pero simplemente uno tiene que comer como un torero ¿sí? ¿sí son los toreros? con el ¿cómo se llama eso? el capote el capote el capote eso y venga la la corrida venga el siguiente torri ya exacto y cada vez que te pase algo mira tú tienes ¿cómo veo yo la vida? cada cosa que nos pasa es una experiencia y tenemos que coger lo bueno sacarlo ¿sí? y aprender para después si tenemos una actitud igual o parecida o peor actuar con más prudencia y sabiduría Alfonso y lo malo desecharlo ¿sí? desecharlo y no tenerlo nunca más y todo en esta vida son aprendizajes lindos ¿sí? y eso nos hace fuertes todo eso que nos pasa nos hace fuertes Alfonso o sea ya económicamente te levantaste veo que eres abuelita y mira esas fotos con tus nietecitas bellísimas ahora la vas a ver tienen una relación maravillosa con Daniel por 12 años está muy bonita también físicamente mira ahí está con tu bastón ahí está tu bastoncito y yo creo que es una enseñanza de vida yo de paso por ejemplo yo en Superusa te ve a mira te están haciendo un tatuaje atrás en la espalda sí mira mira que yo nunca fui amiga de los tatuajes pero a mí ese ave fénix cuando yo empecé toda la profesión en mi libro dije me voy a hacer una ave fénix gigante o sea no me la hice más gigante porque en mi espalda no cabía pero yo la quería era como un símbolo en toda la mitad de mi espalda si la viste porque la mitad de mi espalda es donde a mí me abrieron para ponerme las barras para sostener mi columna ah claro la estaba viendo que exactamente va en toda la línea donde está la columna el ave fénix así es el ave fénix el ave fénix tiene que ver con mi marca el ave fénix mientras te estaban haciendo el tatuaje me estaba doliendo a mí ay que algo a mí me mire que yo tuve mi hija por parte natural mire que esto aparte aparte me dio una como dicen al dolor que me fue la palabra te hizo inmune 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 tatuaje no podía creer yo estuve casi 12 horas para que me hiciera y esos tatuajes normalmente lo hacen como por sesiones yo estuve ahí aproximadamente por 10-12 horas no yo ya era como que tenía la espalda como como que como en vivo así quemada en vivo y me hacía y me hacía con esas agujas pero bueno el que quiere el que quiere algo que le cueste el que quiera sucederse que le cueste no no exacto como decía nuestra abuela me gusta pero me mata dijo la rata y se tomó el veneno eso así es así es pero pues esto yo lo necesitaba para para es como una catarsis como una especie de catarsis como ese renacimiento resurgimiento entre las para mí para mí el ave fénix es ese resurgimiento que yo tuve otra vez a la vida de renacimiento porque yo realmente mira cuando yo quiero que tú leas mi libro Alfonso para que tú te descuente es una historia el 5 de marzo es el lanzamiento oficial bueno ese día ese día marzo 5 qué día cae vamos a ver marzo 5 un sábado cae un marzo 5 marzo 5 cae un sábado o sea que nosotros el 3 de marzo con la psicóloga Nina Vivas y un equipo nos hacemos un programa especial para el lanzamiento que va a ser dos días después qué te parece claro que sí tú me dices y y ahí estamos no no me parece fabuloso que el mundo conozca la verdad tu historia es una historia fascinante yo creo que yo creo Betty uno te escucha a ti y y escucha y y hay gente que tiene verdaderamente problemas porque hay gente que dice no yo debo una plata bueno qué puede pasar por ejemplo en Estados Unidos nadie te mete a la cárcel por una deuda civil lo peor lo peor es que se te baja el crédito y ya y dentro de dos o tres años te llega una tarjetita de crédito por quinientos dólares y con esa tarjeta levantas el crédito vuelves y te haces crédito y a los este este es un país bendecido por eso y a los dos o tres años tu crédito otra vez está levantado y de nuevo te vuelven a dar todas las cosas un buen cargo y hasta casa puedes lograr para una persona que dijo que lo había perdido todo y así sucesivamente en la parte material en la parte física todos aquellos que hemos tenido enfermedades muy graves yo también soy sobreviviente de cáncer de COVID de todas las cosas pero siempre le doy la gloria y la honra a Dios no hay un día que yo no me levante cuando veo el sol es lo primero que hago trato de ver el sol automáticamente es una es una manía que tengo me levanto oro y antes de orar abro y veo el sol cuando ya veo el sol es una señal de agradecimiento de ver que todos los días me nace el sol a mí entonces eso me hace sentir muy feliz no importa la circunstancia estoy en mitad de la circunstancia en ese momento repito pero al ver que salió el sol para mí tengo una nueva posibilidad ese día entonces creo que hoy tu testimonio es un testimonio maravilloso ¿qué ibas a decir? y así es lo que tú venías diciendo acerca del agradecimiento yo soy una persona que trato al principio yo me preguntaba ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? pero con el tiempo y con los años y con todas mis caídas yo ya no aprendí ya ese por qué lo olvidé ya empecé a pedirle a Dios ¿para qué? ¿para qué? ¿sí? y hoy en día entiendo que que fue tal vez mi propósito y dicen que en el ser humano hay dos los dos hechos más importantes de un ser humano es cuando nace y cuando encuentras su propósito ¿sí? y yo siento que esto es mi propósito de vida Alfonso y de ahí yo sirvo para restaurar muchas personas y yo trato siempre de tener una mente agradecida y agradecida y digo Dios pudo haber sido peor mira que estando pues con este accidente como la mía Alfonso yo he tenido la oportunidad de conocer personas ¿sí? en los centros de rehabilitación que he estado que solamente pueden mover los ojos el accidente mío pudo haber sido con más más arriba de la de la colina ¿sabes que te voy a dar un ejemplo? Michael Schumacher el campeón de Fórmula 1 tuvo un accidente en la nieve y nunca se pudo recuperar un tipo que es millonario imagínate ganó ganó cinco pruebas de Fórmula 1 cinco títulos tipo absolutamente millonario Michael Schumacher entonces te puedes imaginar todos los especialistas que han pasado por la vida para tratar de recuperar a Michael Schumacher y está en una cama lo mismo le pasó a Christopher Reeve el que protagonizó Superman entonces y casi todos son accidentes en la nieve y lo de Michael Schumacher fue la nieve también y entonces Dios tenía una posibilidad mira yo creo lo que tú acabas de decir te voy a dar mi opinión personal y tú obviamente que no está distante la tuya la primera yo creo que Dios yo creo que Dios manda a la guerra a sus mejores soldados entonces cuando suceden este tipo de cosas es para demostrar que tú tienes una fe en él y que esa fe te sirve como testimonio segundo segundo eso que acaba de decir que me parece maravilloso propósito ¿por qué te deja con vida? ¿por qué te pone a caminar? porque él quiere que tú tengas un propósito y es darle la gloria y la honra a él tres cuando lanzas un libro de la tragedia del éxito no sabes cuántas personas vas a alcanzar con tu testimonio personas que hoy mientras están viendo este programa consideran que su mundo se acabó no se acabó nada si se fue la persona que está a tu lado que se vaya no servía para nada no servía no era la persona que Dios tenía para ti no no sirve para nada los paisas dicen un dicho que me encanta lo que no fue en mi año que no me haga daño adiós ya adiós no pasa nada ya en la biblia lo dice limpio el polvo de mis pies y continúo nunca me detengo yo por ejemplo no me detengo hay una persona te hizo daño ok ora por esa persona y tú sigue de largo hay gente y la otra que me encantó muchísimo también tu actitud principios principios tuyos que no te quiten la paz que nada ni nadie te quite tu paz o sea que tu ese compendio de cosas está en tu libro de la tragedia del éxito me lo voy a leer así es así es yo espero que mi libro pueda inspirar a muchas personas de verdad que con una mentalidad fuerte puede cruzar cualquier obstáculo inclusive aquellos que nos doblegan de verdad que 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 si ese este es mi o sea yo sé que es mi propósito y Dios quiera que mi libro pueda pueda ayudar a muchas personas por que que quieran ayudarse también bueno mira tienes una cita 3 de marzo ya puedes compartir este youtube ya ya lo tienes ahí sí así la pasaste bien ha disfrutado la pasaste bien en el programa hoy increíble increíble estaba muy nerviosa Alfonso Alfonso se me notaba pero pero ya me fui soltando eres una persona increíble gracias de verdad fue esa entrevista pero pero al principio lo que pasa es que yo duré yo lo que pasa es que antes de mi accidente yo era una persona extrovertida y todo en el momento que yo me accidenté yo ya me me volví también un poco ya pasé a ser una persona introvertida dentro de mi negocio siempre pero ya a partir del año del año pasado que empecé con el proyecto de mi libro y donde esto nació ya hace varios años que la misma mi familia las personas que trabajaban conmigo las personas que me conocían cuando sabían toda mi historia me decían oiga usted por qué no se escribió un libro usted por qué no se escribió un libro sabe que su historia puede ayudar a muchas personas y cuando se me dio de cumplirse el sueño porque para mí era un sueño Alfonso y yo traté en el 2015 hacerlo y no se me dio y ahora en el tiempo de Dios el tiempo de Dios es perfecto era ahora el tiempo de Dios es perfecto me ha preparado y ya cuando empezó todo esto me salió otra vez y ahora que entrevistas en medios siempre había pensado y cuando tú pones esos pensamientos negativos yo decía ay Dios mío que voy a ir de cámara y pues ya llegó y estoy trabajando otra vez en eso para destacar esa esa gracia en mí para poder hablar a las personas si llegue mi mensaje ahí tienen ustedes la portada queridos amigos de lo que es el libro vamos a hacer un lanzamiento aquí el jueves 3 de marzo en el programa también la vamos a invitar ahí está la portada plena para que la puedan ver tiene una pinta de reina de España de reina de de Monte Carlo una de allá de Mónaco de ese reinado de Francia muy bien también quise proyectar que que también independientemente de todas las cosas que viví que me pasó pues mi vida pude levantarme con mucha más fuerza y siendo una mujer muy feliz gracias a todos compartan esta entrevista porque creo que la van a necesitar muchos de ustedes como la necesitamos nosotros pero toda la y por eso le decimos Dios conmigo yo con él él adelante y otras él porque Dios todo lo puede hasta el siguiente